Música Hola, ay no amor, grabar así con el dedo, yo me da vergüenza Yo estoy haciendo el guion Hola mis bellas, hola mis bellas, que tal, como están Sean bienvenidos a más un video, el día de hoy vamos a probar una mascarilla hidratante Para nuestro cabello, como ustedes pueden ver yo tengo mi cabello muy seco Y vamos a probar el día de hoy la mascarilla de la marca 13M Que sería este de aquí, viene de 500ml De la línea de Unilever, la calidad es de uso profesional, por eso dice que lo tienen en los salones Esta marca en Brasil comenzó a salir solo en las peluquerías Y compraba solo el que tenía dinero Pero ya con la expansión del producto, a las personas les encantó Pues entonces decidieron expanderlo también al público Y hoy en día lo podemos encontrar en los supermercados, en las farmacias Viene de 500ml El olor es riquísimo, riquísimo Espero que mi cabello quede con ese aroma también Y no se pierda solo en la primera aplicación Y me dure un poquito más de tiempo Porque me encantan los productos que huelen rico Y me llamó la atención esta crema que dice de hidratación Les voy a leer un poquito en que consiste esta crema Y cuáles son sus funciones Y vamos a ver, dice ¿Por qué usar hidratación intensa? O sea, que es una hidratación intensa Dice su fórmula con aceite de argán Y también tiene almendras y proteínas de cero Sablece instantáneamente la hidratación allí donde más se necesita Vamos a ver si esto es verdad Y vemos también que tiene vitamina E Le devuelve el cabello toda su vitalidad y suavidad Proporcionándole brillo y un aspecto saludable Ya quiero ver mi cabello hidratado con aceite de argán, almendras y vitamina E Así como lo dice aquí También dice que reestructura las áreas más secas para recuperar la fuerza del brillo La verdad que lo estoy necesitando porque mi cabello está súper reseco Yo quería mostrarles a ustedes cómo está mi cabello Para que ustedes también puedan apreciar el resultado Y junto con ustedes vamos a ver si esto efectivamente funciona Y ojo que vamos a hacer la primera aplicación Dice que recién como salido de la peluquería ¿Será verdad? Esto ya me está gustando Después de utilizar el shampoo 3M Hidratación intensa aplica sobre el cabello húmedo Desde la raíz hasta las puntas Con un peine de púas anchas para desenredar el cabello Y dejar actuar durante 2 a 3 minutos Y la vamos a aplicar 2 veces a la semana Es mi primera aplicación Y bueno, vamos a ver cómo nos queda Esta hidratación en mi cabello Porque la verdad lo tengo muy seco, muy seco Demasiado seco Parece una escoba A ver qué tal nos queda en nuestro cabello Vamos a comenzar A ver Romeo Pongo el espejo más para acá por favor Mi amor Mi choco Mi choco Hola Hola a todos Hola, mucho ruido en esta casa Mucho ruido Ay, mucho amor de mi choco Yo ya en este momento acabo de lavar con shampoo mi cabello Y lo tengo húmedo No mojado así como especifica aquí en esta parte de aquí Y ahora vamos a peinar nuestro cabello con una peineta grande Y siempre utilizamos una paleta de plástico para la aplicación de nuestra crema Y si a ustedes les gusta este tipo de tip de consejos Los invito a que se suscriban a mi canal Y dejen la campanita para que así les lleguen notificaciones de mis próximos videos Y bien, yo ya acabo de hidratar la parte de mi cabello Y las puntas también Y me quedaría por finalizar la raíz Y vamos a pasar a hidratar la parte de la raíz Bien, y ahora vamos a dejarlo actuar por 2 y 3 minutos Pero yo lo voy a dejar un poquito de más tiempo Más o menos unos 5 minutos a 10 minutos, ok Para garantizar un resultado mejor ¡Gracias! ¡Gracias! Después de habernos quedado con la mascarilla en el pelo o cabello durante 5 minutos Y este es el resultado que ha dado en mi cabello Ya les voy a decir Bueno, evidentemente sí es como salir de una peluquería ¿Sabes? Cuando te lavan el pelo Y tu cabello te queda suelto Sí, me ha quedado suelto Tiene movimiento También noté que tiene brillo Pero más de eso Así que digamos ¡Wow! Esta mascarilla es poderosa Sí, sí, sí No He hecho la primera aplicación Pero no sé si en la segunda aplicación Vaya a mejorar un 100% No es así Una hidratación profunda, profunda Que te deje el cabello hidratado Láceo Increíble No A pesar que esto tiene aceite de argán Como lo habíamos dicho Y tiene almendras y proteína de seda Mi cabello no veo ninguna diferencia Voy a hacer una captura de pantalla aquí En este lado aquí O aquí Para que ustedes puedan ver la diferencia Del antes y el después Y yo quiero que ustedes juzguen con sus propios ojos Para ver el resultado Pondré un poco de lado Vean Tiene brillo No me he peinado Lo seguí con la secadora Y ahora vamos a ver A ver si cambio alguna cosa Sentí la sensación como si hubiera Lavado mi pelo o cabello con shampoo Y haberme aplicado un acondicionador normal En el próximo video Les voy a hablar de esta mascarilla Que compré en Perú Y ya les estaré diciendo Cuál de estas dos mascarillas Es sensacional Y bien Eso sería todo por hoy Chicas y chicos Espero que a ustedes les haya encantado Y conmigo será Hasta el próximo video Bye Bye